Los candidatos desde la academia, hoy con Clara López, un espacio para que usted se informe y decida por Bogotá, una alianza de La Silla Vacía, la Universidad de Sergio Arboleda y Cable Noticias. Bueno, para todas, para todos, me da mucho gusto volverles a dar la bienvenida a quienes nos acompañan en el auditorio de la Universidad Sergio Arboleda y me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Clara López Obregón, candidata del Polo a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bienvenida, doctora Clara. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Hoy nos acompaña la nieta rebelde de Alfonso López Pumarejo, la sobrina indómita de Alfonso López Miquelsen. Y también le decía que la tataranieta de Ambrosio López, quien fue fundador de las sociedades democráticas a mediados del siglo XIX. Eso es, son los genes de la combatividad. Sí. Y de la rebeldía. Y de la rebeldía, bueno, pero fue hasta golpista. Ambrosio López, sí, tanto que no le quisieron pagar su pensión. Ahí van corriendo, corriendo en la sangre y ya veremos porque me da mucho gusto saludar a Juanita León, fundadora y directora de La Silla Vacía. Esta es una alianza maravillosa entre la Universidad Sergio Arboleda, La Silla Vacía y Cable Noticias ha hecho este ciclo de candidatos desde la Academia y muy pronto, Juanita, les vamos a contar de nuevos y emocionantes proyectos que vamos a seguir haciendo entre estas tres instituciones. De manera que así cumplimos con el compromiso de hacer este ciclo de diálogos abiertos con nuestros estudiantes, con nuestros profesores y para quienes nos siguen en el streaming de La Silla Vacía, en Cable Noticias. De manera que en este punto le paso la aposta a Juanita que va a conducir este diálogo. Gracias, Juan. Claro, tú tuviste la típica formación que tiene una persona de élite, ni siquiera en Colombia sino en el mundo. Cuando estudiaste en un colegio interna en Estados Unidos, después fuiste a Harvard y en un momento dado sentiste que te sentías incómoda con tu clase y que querías seguir un camino muy diferente con unos costos bastante altos para, digamos, para los privilegios que tenías en ese momento. ¿Cómo fue ese proceso antes de pasar al cambio que tuviste? ¿Cómo fue ese proceso de educarte en Estados Unidos, viviste mayo del 68, apoyaste las marchas contra la guerra en Vietnam, abogaste por la liberación de Mandela? Cuéntanos un poco de ese pasado. Bueno, la realidad es que yo digo que no es un cambio en mi vida sino un continuo porque en mi casa, que es una casa muy liberal, siempre la discusión era lo que estaba a la orden del día y nosotros pues siempre nos acostumbramos a ser muy autónomos, muy independientes y mi mamá siempre me recalcaba que cuando uno en una sociedad tan desigual como la colombiana tiene privilegios, tiene la obligación de devolverlos a través del servicio público, del servicio social y yo tal vez siempre como que me esmeré en sacar buenas notas, en ser muy consciente porque mi gran aspiración era regresar a Colombia para ponerme en el servicio público a trabajar por mi país, por el cambio en mi país, porque yo siempre sentí que había unas estructuras muy injustas y que el país tenía que transitar hacia niveles de superación en materia de desigualdades sociales y en la universidad pues fui tan rebelde como fuimos todos los de mi generación, yo ingresé a una asociación estudiantil que se llamaba SDS, estudiantes por una sociedad democrática y en esa organización tuvimos un impacto muy grande en todas las universidades de Estados Unidos porque coordinamos agendas y nos propusimos en parte de la lucha contra la guerra del Vietnam de expulsar de los predios universitarios a la maquinaria de guerra que nosotros la habíamos personificada en el programa de preparación de los oficiales del ejército de Estados Unidos que operaba en el campus universitario y así fue como inició toda esa movilización estudiantil que pasó por Berkeley, que pasó por Yale, que pasó por Harvard para sacar del campus universitario a los entrenadores de la guerra. Pregunto por un asunto que es personal pero con la venia que nos da, que la doctora Clara lo ha tratado en público, que es una notable historia de amor, la historia de amor de Clara López y Carlos Romero. Pues hoy decía en un programa de Blue que me grabaron por la mañana que Carlos Romero es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo me encontré con él ya cuando había regresado a Colombia, había salido de mi doctorado en Colombia que fue ejercer la Secretaría Económica de la Presidencia de la República al lado del doctor López Miquelsen y me puse a hacer política en Bogotá con Alfonso Palacio Rudas, el cofrade, el cofrade que no tragaba entero, fíjense que yo siempre me asociaba por el lado de la rebeldía y de la independencia. Y en esas líderes fui elegida contra Lora de Bogotá y posteriormente concejal y allá conocí a Carlos Romero. Carlos Romero que venía de una tolda política muy distinta, ya era un dirigente combativo de la izquierda, caracterizado de la izquierda que era diferente de su partido. Pues la izquierda dura, la izquierda a la que a nosotros nos habían enseñado a tenerle miedo, porque aquí en Colombia todo el que milita en las tondas de la izquierda lo miran por los ojos como si no fuera institucional. Pero no, tuvimos inicialmente grandes debates ideológicos como se podrá imaginar, pero fue la época también en que llegó el glasnost, llegó la apertura del socialismo real en la Unión Soviética, la perestroica y en esa época pues las discusiones fueron transformándose hacia lo que hoy consideramos es la raíz de la nueva izquierda colombiana, que es una izquierda moderna, una izquierda, ¿qué diría uno? Dúctil, una izquierda que busca la transformación y ahora con más veras con el proceso de paz de una manera pacífica y concertada en la sociedad. Claro, tú en un momento dado trabajabas con López Miquelsen, después decidiste abrirle como una disidencia y irte a apoyar a Luis Carlos Galán, pero después le abriste disidencia a Galán también y te fuiste para el otro lado. ¿Cómo ha sido esa historia, digamos, de alguna manera, incluso dentro de los movimientos alternativos a abrir rancho aparte? Pues mire, más que rancho aparte, lo de Galán fue un grito de independencia y autonomía. Imagínese usted a la sobrinita pálida haciendo política en el Partido Liberal a la sombra de su tío protector. La sobrinita pálida era como le decía a Klim. Klim me decía así y yo decía, eso no puede ser, ¿cómo voy a poder tener una personalidad propia? Y surgía el nuevo liberalismo con Galán que irrumpía con una nueva forma de hacer política muy atractiva. Entonces dije, esa es mi oportunidad, porque entre otras cosas en el nuevo liberalismo no querían al doctor López, todo lo contrario, lo satanizaban un tanto. Entonces, ahí nadie podía decir que yo estaba aprovechándome de conexiones familiares para avanzar en la política y yo siempre sentí que yo tenía la garra para hacer una política importante con capacidad de cambio y de liderazgo en Colombia. Por eso me fui al nuevo liberalismo, pero cuando Galán volvió al Partido Liberal yo dije, ¿cómo así? Yo me salgo del Partido Liberal y me van a reendosar al Partido Liberal. Entonces, más bien, yo siento que fue el doctor Galán el que se devolvió al Partido Liberal y yo me quedé donde estaba, por fuera. ¿Y te fuiste a apoyar a la Unión Patriótica? Me fui a apoyar a la Unión Patriótica porque el doctor Galán había dado libertad para escoger candidato presidencial. En la candidatura de Virgilio Barco. Exactamente. La candidatura anterior, que era casi una herejía, Galán se enfrenta a su tío y en la siguiente da libertad y ahí este sector del nuevo liberalismo que usted comandaba rompe con los partidos tradicionales. Van con Pardo Leal. Vamos con Pardo Leal y de ahí sale mi primera candidatura a la alcaldía de Bogotá. En el 88. Que tal vez la gente no sabe, esta es mi segunda vez que me postulo la primera vez, fue en el año 1988 en la primera elección popular de alcaldes, a la cabeza de una gran convergencia democrática como la que estamos haciendo ahora, con sectores sociales, sectores políticos alternativos y la verdad es que esa candidatura pues sabíamos de antemano que no tenía viabilidad alguna, pero sí era una plataforma de denuncia frente a lo que estaba sucediendo con la masacre a sangre y fuego de la Unión Patriótica, que fue una de las etapas más duras que me ha tocado vivir en la vida. Que fue un proceso en el que aniquilaron casi que por lista a los miembros de la Unión Patriótica. Uno a uno y las listas las publicaban. Yo aparecía en muchas de esas listas y uno la verdad salía a la calle con, yo digo que ser valiente no es no tener miedo sino tener el valor civil de salir a la calle sabiendo que alguien le está apuntando a uno un arma. Eso fue una época muy, muy dura, muy difícil. Me recuerdo una anécdota con Patricia Arisa, que muy amigas, hemos sido toda la vida. La gran teatrera, dramaturga, que ha sido tan mundialmente reconocida. Con ella íbamos siempre a los entierros juntas y una vez saliendo del entierro de un diputado de la Unión Patriótica que habían asesinado de la gobernación de Cundinamarca que quedaba en la avenida Jiménez, le dije Patricia nos vemos en el próximo entierro y de pronto caí en cuenta de lo que acababa de decir y era cierto, que íbamos a un entierro cada ocho días, cada quince días y a quienes estaban masacrando eran a nuestros compañeros de lucha, nuestros compañeros de trabajo, todos los senadores de la Unión Patriótica, todos los representantes a la Cámara y todos los aliados. Se recuerda Betty Camacho que era del nuevo liberalismo, en el meta. Ella la asesinaron por atreverse a hacer una alianza autorizada por el nuevo liberalismo con la Unión Patriótica. Si uno mueve la máquina del tiempo, porque aquí nos podríamos quedar tres días seguidos en estos temas y viene a la Bogotá de hoy. Aterriza esa lucha de izquierda, esa lucha de la Unión Patriótica, ocurren todos los episodios muy dramáticos que vivió Colombia al final de los ochentas, lo que vivió en los noventas, la nueva constitución y llegamos a esta campaña de hoy. Enrique Peñalosa, Francisco Santos, Rafael Pardo, Clara López y hay un actor protagonista de la izquierda en la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro, que se había salido del polo, que había hecho una campaña que lo lleva a la Alcaldía rompiendo con el polo. Y la semana pasada se presenta del grupo cercano a Gustavo Petro una decisión política para decir, retiramos nuestra candidata, que es María Mercedes Maldonado, y vamos a apoyar a Clara López. Eso implica que Clara López asume, y pregunto, la bandera de la Bogotá humana, Clara López asume la defensa de la Alcaldía de Petro, o Clara López recibe el apoyo de los amigos de Petro, ¿qué pasa en este proceso político, en este punto con la izquierda en Bogotá y con Petro? Mire, algo muy importante, una gran confluencia de todos los sectores de la izquierda democrática del país, y ella incluyo a los sectores de izquierda del Partido Liberal, que nos hemos agrupado alrededor de un programa, y lo que he hecho con los progresistas es un acuerdo programático de profundo calado, y lo que tenemos al frente es un gran reto, porque está el reto del proceso de paz de La Habana, y sabemos que desde la capital de la república se necesita una imagen, una vitrina de lo que tienen que ser los cambios sociales que acompañen ese proceso de paz. Entonces, lo que tenemos de fondo estructurante en nuestro programa de gobierno es demostrar lo que implica hacer una política de construcción del Estado Social de Derecho desde el gobierno, garantizando el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda. Ese es el ímpetu de nuestra convergencia, que espero la semana entrante se vea nuevamente fortalecida con un nuevo acuerdo programático que estamos estudiando con amplios sectores del Partido Verde. Va a estar toda la izquierda nuevamente unificada alrededor de una tesis, de un programa de profunda proyección democrática. Como dicen los periodistas, Juanita, anticipenos la chivita, ya nos antojó. ¿Qué sector del Partido Verde? Bueno, no, estamos en conversaciones, estamos elaborando un documento con el doctor Luis Carlos Avellaneda, pero ese lo acompañan un buen número de concejales, de representantes, de senadores. Los anteriores proyeccistas que se fueron al Partido Verde vuelven otra vez a la alianza con la izquierda. Clara, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es ese núcleo de tu propuesta para Bogotá? Bueno, el núcleo esencial de nuestra propuesta es, coincidentemente con lo que aprobó las Naciones Unidas este fin de semana, una ciudad incluyente, una ciudad segura, una sociedad, una ciudad sostenible ambiental y económicamente. Entonces, el planteamiento fundamental es la ciudad de oportunidades para los jóvenes que ni estudian ni trabajan y desde luego eso implica una profundización del derecho a la educación en Bogotá. Ya lo hemos conquistado como derecho hasta el grado 11 con la gratuidad en todos los colegios públicos del distrito y ahora queremos hacer lo propio en la universidad distrital. Vamos a abrir la universidad pública nocturna de carácter gratuito en los más de 60 megacolegios que tiene la capital de la república en todas las localidades. La idea es abrir un enorme espacio de oportunidades y desde luego no limitado a los jóvenes, también para las mujeres cabeza de familia que tuvieron que retirarse de sus estudios para cuidar a sus hijos y ahora entran en una edad en que tienen la capacidad de profesionalizarse y desde luego con programas para coayudar a la gente de 30 y 40 años que necesita reforzar o reaprender nuevos conocimientos para entrar a la fuerza laboral. Yo diría que en ese punto central vamos a avanzar en el derecho a la educación y también recordando que le debemos a los chiquitos los tres años de preescolar. Esos son como los dos temas pendientes en educación que vamos a trabajar. Vamos a ejercer en salud la autoridad sanitaria que le ha entregado la nueva ley estatutaria de salud que ayer declaró constitucional la corte constitucional y eso que implica poner en cintura a todos los prestadores públicos y privados del derecho de salud en Bogotá para evitar que sigan aplazando las citas que no atiendan a la gente como corresponden las urgencias con un muy eficiente y riguroso control, inspección, vigilancia que hasta ahora estaba toda centralizada en el gobierno nacional y esta nueva ley le entrega a las entidades territoriales. Cuando un candidato gana la alcaldía le toca sentarse en la silla del anterior alcalde y ahí están sus programas, su equipo de gobierno, sus errores, sus aciertos, sus logros. Clara López sentada en el Palacio del Llébano, ¿qué corregiría de la administración Petro? ¿Qué cambiaría de la administración Petro y qué conservaría de la administración Petro? Sí, sin lugar a dudas para cualquier proyecto de largo alcance uno tiene que construir sobre lo construido, aprovechar los avances de esta y de todas las administraciones que preceden que no son pocos. Y desde luego yo que resaltaría de la administración de Gustavo Petro el tema fundamental de la sostenibilidad ambiental. Mire, la adaptación al cambio climático que ha acogido a todo el mundo por sorpresa es algo que Petro ha venido agitando incluso antes de que se volviera tan popular y que fuera aceptada como lo ha sido a través de la encíclica del Papa Francisco y los discursos de Obama y de Naciones Unidas. Es un tema central. Vamos a continuar reemplazando los combustibles fósiles por combustibles limpios en el sistema del transporte público. Vamos a construir el metro, el metro va y lo he dicho, palabra de mujer. Eso es una manera fundamental de acoplar la ciudad al cambio climático. Y lo mismo con el ordenamiento territorial. Vamos a tener que cuidar mucho de seguir esparciendo esta conurbación hacia la sabana de Bogotá. Vamos a entrar en conversación con los municipios vecinos, en eso sí cambiaría. No es con la férula del agua, sino con la concertación del diálogo que tenemos que articular nuestros planes de ordenamiento territorial para proteger el agua, el medio ambiente. Y desde luego también tengo que rescatar la política social. Esa viene de 10 años atrás en Bogotá y hay que profundizarla, impulsarla y echarla adelante porque todos tenemos iguales derechos en una sociedad, pero cuando hay tanta desigualdad económica, los que nacen en las familias pobres pues están ex ante impedidos de tener esa igualdad de derechos que pregona la democracia. Claro, una diferencia, porque me parece que los alcaldes normalmente le apuestan a los proyectos sociales, pero hay un modelo que ha implementado la izquierda que es un modelo de subsidios al punto que hoy 4 millones de bogotanos reciben subsidios por una razón u otra de la administración distrital pagada con los impuestos de los contribuyentes y otro modelo que busca crear equidad más en el espacio público, en servicios públicos, pero no tanto ligado a los subsidios. ¿Tu política en ese sentido va a ser continuar con los subsidios, por ejemplo, que instauró el doctor Petro? Mire, nosotros tenemos una perspectiva de derechos y por eso hay que distinguir muy bien entre el asistencialismo, que es el que se practica en Familias en Acción, ese es un programa muy importante del gobierno nacional que debe asumir muchos de esos subsidios que usted suma en los 4 millones que no son con cargo al presupuesto distrital, sino al presupuesto nacional. Hay otros que sí son subsidios y con los que yo concuerdo para la población desplazada, las víctimas de la violencia, eso es apenas una retribución básica, incluso no coincido con la ley de víctimas que quiere convertir eso en reparación, porque me parece que lo que es, es un derecho que tienen las personas a que les den la mano cuando han sido violentadas de manera tan severa. Pero, por ejemplo, la educación gratuita hasta el grado 11, pues sí se puede llamar que es un subsidio, pero nosotros pensamos que es un derecho y es un derecho en la medida en que usted no está diciéndole, mire, usted puede y usted no puede, es un derecho para la totalidad de quienes quieran estudiar en los colegios públicos del distrito, acceder a una educación de calidad que debe ser de la misma calidad como el agua potable que llega a todos los hogares, en eso estamos trabajando. Ha habido unos aumentos extraordinarios en la calidad que tal vez no son públicamente reconocidos, pero que se ven en las pruebas de Estado. La brecha entre colegios públicos y privados era de 40 puntos en el año 2004 y hoy se ha reducido a 10 puntos. Seguimos trabajando, ahí hay una meta que tenemos que seguir cumpliendo. Entonces, cuando usted lo hace desde la perspectiva de garantizar un derecho a poblaciones, a sectores universales, me parece que está en una actividad, en una acción de economía política sostenible y sustentable, porque son los derechos que consagra la constitución política. Le doy un ejemplo, el señor Reagan, el único, la única prestación social que no pudo abolir cuando cambiaron el modelo económico en Estados Unidos fue la famosa social security, porque le llega igual al señor Howard Hughes o Rockefeller que al indigente del Bronx cuando cumple los 65 años. Así tiene que ser, la universalidad es la garantía de los derechos. Permítame, le insisto en la segunda parte de la pregunta anterior. Usted nos ha dicho que conservaría y que profundizaría la administración del alcalde Petro y nos dijo que haría una rectificación en las relaciones con los municipios vecinos para que no dependa simplemente del tema del agua. ¿Qué más corregiría la administración Petro? Sí, y eso es un tema de actitud que yo creo que corregiría en muchos espacios, porque no es rehusando a vender agua en bloque como uno va a trancar la urbanización. Yo creo que tenemos que concertar de manera muy firme los usos del suelo en la sabana para bien de Bogotá y para bien de los municipios de la sabana y de quienes se asienten en ellos. ¿Qué otro aspecto pienso que tenemos que corregir? Mire, ha habido una dificultad muy grande en movilidad, de estructurar equipos, de mantener estabilidad. Yo pienso que tenemos que reorganizar el sector en su conjunto, porque tenía uno de los mejores equipos de América Latina que se ha ido dispersando y hay que recomponerlo. Creo que ahí hay una corrección muy grande, porque si algo necesita altísima técnica y un altísimo grado de continuidad y de gerencia, es el manejo de todo el sistema integrado del transporte público y me refiero a los buses azules, al Transmilenio, al Metro de Bogotá y a todos los sistemas complementarios que implican en materia de bicicletas y demás. Corregiría también, yo creo que eso es cosa de personalidad. Ahora, ustedes me vieron gobernar seis meses en el año 2011 y yo soy una persona tranquila, serena, yo no soy una persona de confrontaciones. Me parece que el diálogo siempre es la primera y la mejor opción y hay que agotarlo al máximo. Y resulta que cuando se agota el diálogo al máximo, normalmente termina en acuerdos, como lo hemos visto recientemente en La Habana, posiciones tan enfrentadas, llegar a acuerdos en que las partes han cedido tanto de lo que uno pensaba eran inamovibles, es la manera nueva de gobernar y eso es la manera con que a mí me han educado y pienso que es la manera más sana de dirigir cualquier emprendimiento en la vida. Claro, una de las políticas que asumió el doctor Petro que han sido muy controversiales son frente al uso del espacio público, los vendedores ambulantes y también la interpretación de cuál es el cumplimiento de la ley en ese campo. ¿Cuál es tu política frente a los vendedores ambulantes, a los colados en Transmilenio? Vamos a esas pequeñas transgresiones de la ley que muchas veces son motivadas por necesidades sociales pero que siguen siendo transgresiones a la ley. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Pues mire, yo creo que en todo lo que tiene que ver con los usos del suelo en Bogotá, incluyendo el uso del espacio público, las leyes no se conforman con las realidades sociales y son de imposible cumplimiento. Por ejemplo, a mí me correspondió como secretaria de gobierno una orden verdaderamente estrafalaria que tenía que sellar todos los establecimientos comerciales del Restrepo porque eso es un área de uso residencial. Y después la semana siguiente me llegaron a decir tiene que cerrar todas las joyerías de la Candelaria porque ese es un uso no permitido. Entonces, la verdad es que aquí el POT anterior lo hicieron en un escritorio pensando con el deseo, la ciudad ideal. Pero la ciudad ideal no era Miami, no era en un país desarrollado, sino en Bogotá, Colombia, donde desafortunadamente la empresa no ha generado suficiente trabajo para toda la aglomeración de los distintos desplazamientos forzados de las distintas violencias y del proceso de urbanización tan grande que ha vivido el país. Entonces, la gente llega y no se puede conciliar con que se quede en la casa a morirse de hambre. Salen al rebusque. Y el rebusque es la principal fuente de empleo en Bogotá hoy por hoy. Claro que hay que buscar la formalización, pero mientras tanto lo que tenemos es que regular y conciliar los derechos en el espacio público porque a la gente no le podemos decir que no le aceptamos que se gane la vida con el sudor de su frente. Y hablando de los subsidios, si usted los saca de la calle, ¿a dónde los va a poner? Tiene que ubicarlos donde sea comercialmente rentable porque si no es decirle alguna mentira y esas mentiras se las han dicho una y otra vez a los ambulantes. Los sacan del espacio público y los ubican por allá en un callejón donde no pasa la gente, donde no pueden vender sus mercancías. Entonces, ¿cuál es el compromiso nuestro? Conciliar los derechos en el espacio público y concertar un POT legítimo en Bogotá, un POT que se allane a la estructura que requiere una ciudad como Bogotá con usos mixtos, porque hoy en día, pues eso es un decir que aquí queda lo residencial, que aquí queda lo comercial, que aquí queda lo industrial. Eso ya no existe en la capital de la República y todas son infracciones. Absolutamente todas. Entonces, tenemos que regularizar, regular y hacer una especie de pacto social entre todos para que lo que convengamos y salga aprobado del Consejo de Bogotá, nos comprometamos todos a cumplirlo. Y yo creo que en ese nuevo pacto vamos a poder rescatar mucho espacio público, pero también garantizarle mucho derecho al trabajo a los ambulantes, a las personas que necesitan ganarse el pan con el sudor de su frente. Nos hacen señas los productores que deplorablemente en este punto tenemos que agradecer a los televidentes que nos han acompañado, pero seguiremos en el diálogo aquí, en el auditorio de la Universidad Sergio Arboleda con la doctora Clara López Obregón. A nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado y continuamos, doctora Clara, en este diálogo. Muchas gracias. Los candidatos desde la Academia. Hoy con Clara López. Un espacio para que usted se informe y decida por Bogotá. Una alianza de La Silla Vacía, la Universidad de Sergio Arboleda y Cable Noticias. Continuamos con la doctora Clara López Obregón en esta alianza entre La Silla Vacía, la Universidad Sergio Arboleda, Cable Noticias, y estamos en el streaming de La Silla Vacía. Exacto. No hace mucho tiempo, el hoy ministro de TIC, David Luna, buscó recoger unas firmas y unos sectores que apoyaran un proceso de unidad con la idea de que en estos 12 años, palabras más, palabras menos, la izquierda había acabado con Bogotá. Dijo, aquí se tienen que reunir los distintos sectores porque dispersos en distintas candidaturas se corre el riesgo de que gane Clara López y tengamos otros cuatro años de izquierda con unos saldos que son muy desfavorables. Eso era lo que, digamos, era el planteamiento político que ellos hicieron en ese momento. ¿Qué opina de eso, doctora Clara? Bueno, yo no puedo estar de acuerdo que el saldo es desfavorable, como en todo en la vida. Uno sabe lo que va bien y lo que no, pero mire qué va bien. Va muy bien la lucha contra la pobreza. En el año 2004, el 32% de los hogares bogotanos estaban en la pobreza absoluta y el último dato del DANE, el del 2014, ubica esa relación en el 7%. Una reducción tan grande en los indicadores de pobreza no la ha conseguido ni la nación en su conjunto ni ningún otro país de América Latina. Yo quiero ahí rescatar el modelo social de ciudad, pero sí hay temas en los cuales hay atraso y a ellos tenemos que abocarnos con la más absoluta rapidez. Por ejemplo, no se construyó el metro a tiempo. El año 1998 figuró en el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa, pero por una u otra razón se dejó de lado y se reemplazó por el transmilenio. Se hizo el transmilenio por la Caracas, que era la ruta del metro, pero todo el mundo sabía que eso tenía 10 años de vida, eso no tenía posibilidad de satisfacer la demanda de viajes precisamente en el centro ampliado, en el eje oriental de la ciudad, que es donde se concentra el grueso de la actividad económica, social, cultural, educativa de la capital de la República. Entonces, estamos atrasados en el metro y el metro es una necesidad y no resiste más aplazamiento. Tenemos que completar la red de transmilenio, tenemos que garantizar por lo menos la ruta prioritaria, que según los estudios de demanda de Steve Davis, es la de la avenida Boyacá, esa es la que sigue en prioridad a las que ya se han hecho, y tenemos que ampliar la infraestructura de entradas y salidas de Bogotá, porque eso está entorpeciendo muchísimo amplios sectores de desarrollo económico, por ejemplo, la zona franca de Occidente por la entrada de la calle 13. Así es que hay muchas cosas que se han hecho bien, otras que no se han hecho tan bien, unas cosas que se han hecho mal, y ahí uno tiene que mencionar el fenómeno de la corrupción de la administración de Samuel Moreno Rojas, que es un pecado mortal que no puede repetirse. Por eso, tanto en los acuerdos programáticos como en mi programa, tenemos la lucha contra la corrupción como una de las prioridades de nuestra administración, y eso es algo en lo que tiene que continuarse, lo que viene haciendo Gustavo Petro, porque la lucha contra la corrupción es esencial, y no solamente en Bogotá, en todo el país, pero en lo que hace a Bogotá nuestro compromiso es convertir la veeduría distrital en un verdadero bloque de búsqueda. dándole facultades de prevención y de sanción, porque hoy en día solo hace buenas recomendaciones, y poniendo a su cabeza pues alguna persona de más alto nivel y reconocimiento social, intachable, y de buen conocimiento, para que sepa dónde ponen las garzas y se apreste a hacer las investigaciones investigaciones de rigor que implique cualquier hecho que se quiera hacer o que se haya hecho y que no se haya percatado todavía la autoridad. Claro, ya que mencionas el gobierno de Samuel Moreno, no sé Juan, si seguimos con el módulo político y cerramos más bien con las preguntas de los estudiantes, porque es demasiado papayazo. papayazo no, es anticipándome en la lista que usted tiene ahí que me la conozco. Sí, me parece que es interesante pues que tú menciones como el pecado político de la administración de Samuel Moreno, de la cual tú eras la secretaria de gobierno, y mi pregunta para ti es si en ese, en esa estrategia anticorrupción, ¿cómo examinas tú la responsabilidad política que se debe pagar por eso? ¿Cómo la entiendes en términos de mensajes políticos que uno manda frente a la corrupción? Bueno, en primer lugar, yo creo que a mí me correspondió y la vida me dio la oportunidad de responder políticamente y de qué manera frente al tema de la corrupción de la administración de Samuel Moreno, porque mi partido me ternó y el presidente de la república me escogió como alcaldesa y yo tomé posesión del cargo en una crisis de profunda implicación social y ética. Yo creo que la crisis más grave que haya tenido la ciudad en su historia, pero tampoco quiero exagerar en ninguna pauta. Pero, ¿qué fue lo que yo hice cuando llegué a la alcaldía? En primer lugar, tomamos una determinación de estudiar a fondo qué era lo que había pasado para poder hacer recomendaciones de cómo blindar mejor la contratación y esos estudios han servido. Los hicimos en muchos casos conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y ahí salieron las propuestas ya conocidas de los anticipos y demás. Tomamos también una decisión de generar en la administración un recorderis que la gente se le olvida cuál es la función del servidor público. entonces hicimos un esfuerzo con los 30 mil funcionarios de Bogotá y los contratistas que son otro tanto de renovación del compromiso ético con la ciudad y la renovación del compromiso ético era escribiendo cada cual el texto de qué entendía por ese compromiso ético y en la Plaza de Bolívar hicimos un acto público de suscripción de un pacto de transparencia que me parece muy importante. Ese pacto de transparencia hay que repetirlo yo diría que anualmente para que la gente pedagógicamente se esté recordando y también yo diría que tenemos que expandirlo para incorporar en él a todos los actores que intervienen en la contratación pública que no son del sector público los contratistas los órganos de control y demás parece que los pactos éticos y de transparencia son fundamentales pero también la capacidad de prevención a mí lo que me gusta de la propuesta nuestra con la veduría es generar la posibilidad de que haya una un cuerpo muy organizado de alta calidad autónomo del alcalde y de todos sus secretarios porque el vedoro de la vedora se nombra por un periodo de cuatro años y no es removible entonces con esa autonomía y esa independencia unas facultades reforzadas de prevención y de sanción me parecen que se necesitan y eso fue lo que analizamos cuando estuve en la alcaldía porque el control interno es muy flojo porque si tú siendo secretaria de gobierno manejando la relación con el consejo en cuyo digamos varios de sus miembros eran miembros del cartel de la contratación y tú no te diste cuenta siendo la mano derecha del alcalde estando encima de eso ¿por qué esas vedurías ciudadanas se darían cuenta? pues porque yo pienso que cuando usted tiene una función usted la cumple yo le quiero decir si a mí me hubieran puesto a controlar la contratación tenga la seguridad que es posible que yo lo hubiera podido descubrir es posible no tengo la garantía de que lo hubiese podido hacer porque la gente no actúa a la luz del día cuando está haciendo fechorías son cosas que están muy por debajo de la mesa no porque es que el control interno es un disuasivo por eso se llama preventivo cuando usted tiene alguien ahí presente mirando los pliegos chequeando todos los requisitos alguien externo pues esas cosas se vuelven mucho más difíciles de hacer yo no puedo decir que no pueda garantizar pero por lo menos hacer todo el debido esfuerzo como el que sí hice en otras áreas en las que eran de mi competencia en las áreas de mi competencia por ejemplo yo tengo a mi haber porque a mi todo el mundo me dice es que usted no denunció usted no vio mire en lo que tenía que ver con mi despacho de mi competencia de la seguridad ciudadana cuando vi lo que estaba pasando con los desaparecimientos de jóvenes yo empecé a investigar mucho tiempo antes de que sucedieran los hechos de los falsos positivos y tuve ocasión de tener la información recabada por mí para hacer una denuncia seria y firme que terminó con la destitución de 29 oficiales del ejército pero en el momento en que yo hice la denuncia ni señalé nombres ni dije quién lo había hecho porque yo no sabía yo solo sabía que había pasado algo malo y fue el propio ejército en su investigación y posteriormente la fiscalía la que hizo la investigación así tiene que suceder si yo hubiese visto que había algún acto de corrupción tenga la seguridad que lo hubiera denunciado pero eso no estaba a la vista a mí lo que me sorprende un poquito que pena Juan solo para terminar esto es que yo me imagino el esfuerzo que fue para ti ser secretaria de gobierno trabajar tres años despertarse todos los días dos años es que por eso es que estás equivocada cuando yo salí a la secretaría de gobierno nadie sabía que había semejante estructura de corrupción en el distrito o si sabían no habían mostrado mi pregunta es una cosa más personal uno levantarse todos los días a las 7 de la mañana tú declinaste tus aspiraciones para ser alcalde cuando Samuel Moreno para acompañar a Samuel Moreno hiciste un esfuerzo inmenso en la secretaría yo no decliné a fin de derrotar bueno sí o bueno pero decidiste apoyarlo hiciste un esfuerzo inmenso ir a trabajar todos los días todo eso yo me imagino la desilusión cuando uno descubre que el señor que era su jefe hizo semejante desfalco en la ciudad y sin embargo tú después pues más allá de toda la defensa que hiciste después desde el partido hasta que lo destituyeron ya cuando está preso vas lo visitas digamos no pareciera como que tú hubieras quedado totalmente frustrada como que te hubiera engañado de esa manera como engañó a los bogotanos ¿cómo explicas digamos esos gestos posteriores? pues no son ni gestos ni posteriores es la actitud humana de una persona que quiere entender qué pasó y yo le quiero decir que a mí me ha costado mucho trabajo pensar que eso sea cierto me ha costado mucho trabajo creer por ejemplo que un funcionario como Héctor Zambrano que entró de profesional básico hizo carrera se profesionalizó viene de una familia humilde cuando yo le di posesión ¿y a quien tú nombraste cuando ya era cuando yo cuando yo lo posesioné como secretario de Hacienda vino con su padre y su madre que son gente muy humilde cuando yo lo posesioné tres años consecutivos la prensa no sé si la silla vacía participa de esas encuestas pero por encuesta de la prensa de Bogotá escogen todos los años creo que eso lo dirige Manuel Salazar el mejor funcionario y tres años consecutivos él sacó el primer puesto y cuando fue secretario de Hacienda Mía sacó el segundo puesto todo se vino a saber un año después y a mí me están diciendo que yo tengo que saber antes como pitoniza porque se les olvida la cronología lo que hoy se sabe no se sabía cuando a él lo notaste secretario de gobierno ya por lo menos nosotros habíamos publicado una historia con las denuncias sobre la participación de Zambrano en las ambulancias yo no lo conocía y fuimos nosotros en la secretaría de salud de Jorge Bernal quien es mi gerente de campaña me trajo una información sobre irregularidades en la ejecución del contrato de las ambulancias y yo le pedí que hiciera un dossier que fue el que se envió a la fiscalía y entiendo ese sí que inició la investigación a diferencia de las cosas que publican en los medios sin los medios de prueba para traer esta discusión hoy nuevamente esa historia tiene funcionarios de la administración concejales contratistas y organismos de control cómo va a manejar Clara López si gana la alcaldía la relación con los concejales de la ciudad y cómo va a manejar la relación con los órganos de control de la ciudad Clara López va a buscar un contralor y un personero amigo Clara López va a estimular que esos órganos estén en manos de miembros de la oposición Clara López va a tratar de sustituirlos con la veeduría cómo va a enfrentar Clara López su relación con el consejo de la ciudad y con controlor y personero de la ciudad con el consejo de la ciudad como lo manejé cuando fui secretaria de gobierno yo recibía a las bancadas sobre temas que tenían que ver con mi despacho y no estaba recibiendo uno a uno concejales porque esa no era parte de mi función pienso que hay que generar una coalición mayoritaria en el consejo de Bogotá alrededor del plan de desarrollo y del programa que vamos a ejecutar desde el gobierno como hice cuando tomé posesión de la alcaldía que cité a las distintas bancadas de concejales les pedí el favor que actuaran con total independencia que hicieran control político y que apoyaran a la administración en todo aquello que iba en favor de la ciudad esa va a ser mi conducta permanente lo que tiene que ver con los órganos de control yo siempre he sostenido que deben estar en manos distintas del partido político de quien administra la ciudad y lo he propuesto de tiempo atrás a nivel nacional como parte del estatuto de oposición y mal haría yo en hacer algo distinto que lo que he pregonado siempre en el caso que a mí me corresponda ser alcaldesa de Bogotá estatuto de la oposición en el que le pusieron conejo en el que me pusieron conejo y ese tema sí que no lo toca pero eso es algo de lo cual yo siempre he pensado pero usted lo haría en Bogotá usted les diría claro que no fuera nadie del pueblo ni más faltaba y así sea un opositor radical usted lo estimularía pues es que eso es una decisión del consejo si no gana Pacho Santos que Pacho Santos sea su contralor yo creo que Pacho Santos podría ser un buen contralor porque él es una persona decente que no está dedicada a la oposición sistemática aquí lo que hay que hacer claridad es que no todo es como lo pintan y el control fiscal se puede utilizar políticamente para acabar con una administración cuando se hace con intencionalidad política a mí me encantaría ver en los órganos de control personas independientes autónomas de reconocida solvencia ciudadana eso es lo óptimo que tal ex magistrados como el doctor Eduardo Cifuentes uno diría carambas la ciudad está en buenas manos uno está en buenas manos porque son rigurosos pero decentes sería de lujo el doctor Cifuentes le gustaría más estilo Alejandro Ordóñez o estilo Eduardo Montealegre en sus órganos de control a mí me gusta a mí me gusta el doctor Cifuentes porque es una de las personas que yo más admiro y me parece que es ejemplar como magistrado porque uno no puede tener militancia política en un órgano de control uno puede tener sus ideas propias yo las tengo muchas y cuando sea alcaldesa de Bogotá voy a actuar como dice la constitución y la ley y no en función de mis convicciones porque muchas veces la gente en función de sus convicciones acaba cometiendo atropellos inaceptables como el que le pasa a muchas mujeres en Bogotá que no les permiten acceder a una suspensión de embarazo dentro de los tres casos que ordena la corte constitucional yo por mi parte no soy partidaria y no me provocaría jamás un aborto pero no soy quien para decirle en la intimidad a otra persona lo que le dicte su conciencia la ley lo permite está plenamente autorizada Clara damos así paso a los estudiantes que te van a hacer preguntas sobre tu programa tienen cinco unas tres o cuatro preguntas para hacer hola buenas tardes doctora Clara le habla María Camila Barrera de la escuela de política le quiero preguntar por una propuesta concreta que usted está planteando que pues muchos jóvenes y muchas organizaciones sociales de la localidad de Suba hemos venido impulsando como piensa materializar ese sueño de la universidad distrital allá bueno es una una pregunta excelente yo he venido planteando dos cosas la primera es que la universidad distrital debe aumentar su número de sedes está a punto de estar terminada la sede de Bosa hay un lote al lado de la sede de Ciudad Bolívar para ampliación y Suba requiere una sede de universidad distrital eso es algo que tenemos que concretar pero mi propuesta es más amplia que las sedes propias de la universidad distrital porque la sede tiene una inversión enorme de recursos una sede puede valer entre 30 y 60 mil millones de pesos y resulta que nosotros tenemos 60 sedes de colegios que tienen especificaciones como los de cualquier o la mejor universidad de Bogotá que son los megacolegios que se han construido durante los últimos 12 años la gran mayoría de ellos se cierran a las 4 o 5 de la tarde y quedan cerrados por la noche hasta el día siguiente la idea es habilitarlos para que sean las sedes de la universidad pública nocturna de carácter gratuito como debe ser la educación en una universidad pública y lo hemos sostenido lo dije para mostrar la consecuencia política cuando fui candidata presidencial apoyé muchísimo que toda la universidad pública debe ser gratuita porque Colombia está en capacidad de cumplir por su grado de desarrollo ese compromiso internacional con los derechos sociales a que ha suscrito en los convenios correspondientes y por eso la universidad pública de Bogotá pues debe ser gratuita tal cual lo hemos planteado a título general de política si quieres pasamos a la siguiente pregunta para que alcancen porque hay varios que quieren preguntar más cortas correcto un poquito más cortas las preguntas y las respuestas buenos días mi nombre es Nicolás Riaño quería preguntarle a la doctora Clara López al pueblo principalmente se le indica el problema de la corrupción pero sus contendores en la alcaldía son apoyados por partidos como Cambio Radical que tienen sus filas a personas como Kiko Gómez como Alejandro Char como Neida Pinto a Rafael Pardo y a Enrique Peñalosa los apoya gente que estuvo en el grupo de trabajo del exgobernador Álvaro Cruz que tuvo que renunciar por corrupción ¿por qué cree que la opinión pública no tiene el mismo rasero con sus contendores y con las propuestas del pueblo? Muchas gracias Bueno, yo no sé qué motiva que haya un desequilibrio en el tratamiento de las distintas posiciones pero la verdad es que en Colombia de tiempo atrás ha habido una estigmatización de la izquierda que esperamos se pueda superar con la firma del proceso de paz de La Habana y en lo personal yo a veces pienso que el hecho de ser mujer no ayuda de alguna manera es como como más tradicional darle duro a la mujer que a los hombres no sé si esa sea otra de las motivaciones pero la tercera explicación que quiero dar es que a mí no me incomoda que me pregunten que me señalen que me estigmaticen porque estoy convencida de que todo eso se hace es con la intención de tratar de atajarme en mi aspiración a la alcaldía mayor de Bogotá que yo veo todos los días más segura Buenos días Pamela Rosa de Escuela de Política me gustaría saber cuál sería el plan para afrontar el alto índice de natalidad entre jóvenes e incluso niñas en la ciudad un elemento que ha resultado muy a propósito de la reducción del embarazo adolescente es la jornada única en la jornada única que de la que disfrutan los colegios en concesión los índices de embarazo infantil son bastante inferiores que en los colegios públicos en general y ahora con 40 por 40 que es una jornada complementaria que va hacia la jornada única uno de los elementos que se ha detectado es que el acceso a un mayor desarrollo integral no solo a la acumulación de conocimiento sino el acceso a las artes al deporte a la cultura en todos estos programas tan importantes de la jornada complementaria han reducido enormemente el embarazo adolescente y desde luego la educación sexual temprana eso se tiene que predicar tanto de la educación sexual como de la prevención de consumo de alcohol de cigarrillo y de estupefacientes porque los niños cada vez más chiquitos son más pilos entonces cada vez más los adultos tenemos que conversar temas que pensábamos que no se deben conversar con un niño de 6, 7, 8 años pues tenemos que empezar a esa edad a tener estas conversaciones francas buenos días mi nombre es Winnie Díaz de la escuela de política y pues mi inquietud es muy clara es sobre Transmilenio sabemos que Transmilenio es uno de los problemas de la ciudad primero por su funcionamiento pero luego por el modelo de negocio que se maneja detrás de él mi pregunta bueno y otra cosa es que dentro del polo muchos sectores están promoviendo la renegociación de contratos de Transmilenio y SITP mi pregunta concreta es como desde la alcaldía directamente y desde que herramientas se va a promover digamos una como una propuesta clara para que no siga siendo el mismo negocio de las 20 familias y Transmilenio no siga siendo una de las tarifas más caras de América Latina gracias mire en los próximos cuatro años en la próxima administración más bien en los próximos dos años se vencen definitivamente los contratos de Transmilenio son siete contratos que están a punto de vencerse ya no admiten más prórroga y vamos a tener que negociar nuevos contratos abrir licitación buscar el mecanismo conducente para dos cosas una cambiar el método de negocio esos contratos todos tienen una prima de riesgo muy elevada especialmente los primeros del 30% que desde luego no se necesitan ni se necesitaba imagínense en la ruta del metro cómo no iba a haber pasajeros y tenemos que incorporar en la tarifa técnica las tarifas diferenciales que existen en todas partes del mundo eso no yo no estoy de acuerdo con que digan que esos son subsidios que la gente no necesita el adulto mayor necesita la gente con discapacidad necesita los estudiantes necesitan y la gente de los estratos muy bajos también necesitan porque si no no pueden transportarse en la ciudad eso tiene que estar incorporado en la tarifa técnica y de lo contrario si no alcanza el pasaje tiene que ser explícito y transparente cuánto es el subsidio para que la ciudad sepa qué decisiones de política pública está adoptando pero vamos a no vamos a renegociar sino vamos a tener nuevos contratos y otro elemento que es fundamental es que lo vamos a hacer con articulados de energías limpias eso también va a implicar costos adicionales que van a tener que estipularse dentro de las nuevas contrataciones del Transmilenio pero yo quiero hacer un pequeño comentario por qué es tanto el chichonerón en Transmilenio porque hoy está transportando muchos más pasajeros que los que admite su diseño precisamente porque no hay en ese corredor suficientes mejor dicho no puede haber suficientes articulados para transportar a todo el mundo se necesita un mecanismo más robusto que es el metro de Bogotá el metro de Bogotá va a ayudar muchísimo a descongestionar y a volver el Transmilenio el buen servicio que fue en una época pero con una capacidad instalada insuficiente para la cantidad de gente que están transportando es imposible generar condiciones dignas de transporte hasta tanto no construyamos el metro así es que los nuevos contratos no van a poder resolver el problema del chichonerón y vamos a tener que buscar soluciones alternas la última pregunta doctora clara julián ramírez estudiante de política de la universidad quisiera preguntarle si el polo democrático es independiente y si le parece contra la institucionalidad tener alianzas con liberales y conservadores cuando estos partidos tienen candidato propio si el polo democrático alternativo es un partido de izquierda democrática y nosotros hemos planteado como política en nuestro partido aprobada por nuestro congreso que fue compuesto por 750 personas de elección popular que íbamos a las elecciones de alcaldías y gobernaciones en convergencia democrática con otros partidos y otros sectores políticos en ese orden de ideas hemos sellado alianza con la unión patriótica con el partido indígena maíz con sectores del partido liberal que no concuerdan con la candidatura del doctor Rafael Pardo y con eminentes dirigentes conservadores debo resaltar entre ellos el expresidente de la corte suprema de justicia el doctor Jaime Arrugla el miembro del directorio nacional conservador el doctor Yepes Alzate y varios dirigentes más y desde luego más recientemente con el sector de progresistas y sectores del partido verde que están en proceso de declarar la independencia en las elecciones porque el candidato que ellos hayan presentado ha renunciado eso en la convergencia democrática alrededor de programas no solamente importante sino que hace mucho más fuerte la propuesta y mucho más robusta la posibilidad de llegar a que ese programa que venimos presentando se convierta en una realidad a través del gobierno deplorablemente vamos llegando al fin de este diálogo doctora Clara pero si hay algún tema que no hubiésemos tocado que para usted sea importante o un mensaje que usted quisiera dejar siéntase por favor con la libertad completa de hacerlo antes de que cerremos esta transmisión pues uno muy corto y muy cercano a los afectos de muchos de nosotros y es el tema de protección animal cuando hablamos al comienzo de que continuaría de la actual administración yo pienso que ahí también hay una base muy importante y que conjugada con el proceso de paz es una oportunidad además pedagógica porque la vida hay que protegerla en todas sus manifestaciones tenemos que proteger los árboles tenemos que proteger los cerros los humedales tenemos que proteger también los animales y hemos planteado en nuestro programa la necesidad de que Bogotá cuente con un hospital público veterinario que tenga unidades móviles que hagan el trabajo de esterilización de vacunación de atención a los animalitos a nuestras mascotas y también robustecer y transformar zoonosis que hoy usan la palabra eufemística de eutanasia con cero sacrificios quiero decir que en nuestra administración zoonosis se va a convertir es en un centro de adopciones y no va a haber un solo sacrificio animal más en la capital de la república Clara ya para despedirte en una frase 140 caracteres como te gustaría ser recordada después de ser alcalde como la mujer que puso orden en la casa dio ejemplo de cómo construir paz y reconciliación y recuperó confianza de la ciudadanía en sus instituciones le agradecemos le agradecemos mucho a la doctora Clara López estos son unos ejercicios que requieren coraje franqueza como lo ha hecho hoy y además Juanita es muy grato poder cerrar este ciclo con un diálogo en estas condiciones muchas gracias doctora Clara por habernos acompañado yo les agradezco mucho a Juan a Juanita a los estudiantes y desde luego estos son ejercicios de la democracia fundamentales para que la gente pueda tomar su decisión de manera autónoma esperamos que así sea y muchas gracias los candidatos desde la academia hoy con Clara López un espacio para que usted se informe y decida por Bogotá una alianza de la silla vacía la universidad de Sergio Arboleda y Cable Noticias